Y con estos mismos valores y principios hemos trabajado sin descanso hasta llegar al día de hoy. Este es un momento que debemos recordar en el futuro por su trascendencia. Este acto de hoy supone el definitivo inicio de la cuenta atrás para poner en marcha una auténtica innovación arquitectónica en nuestro estadio. Un estadio Santiago Bernabéu que va a convertirse en un gran icono vanguardista y universal. Estamos ante uno de los grandes proyectos de futuro para el Real Madrid y, por supuesto, lo va a ser también para la ciudad de Madrid. Por eso agradecemos profundamente la presencia en este acto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, así como de los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar aquí y por ayudarnos en este nuevo reto. Desde que asumimos la responsabilidad de estar al frente de nuestro club, nos marcamos la prioridad de abordar dos retos que eran necesarios y que seguían el modelo pionero marcado por nuestro presidente Santiago Bernabéu. La reforma y modernización del estadio y la creación de la ciudad real de Madrid. Durante nuestro mandato, desde el año 2000, hemos invertido 500 millones de euros en la mejora de nuestras instalaciones, 256 millones en el estadio y 231 en Valdebebas, en la ciudad real de Madrid. Todo ello para que los socios y aficionados pudiéramos sentirnos orgullosos de nuestras instalaciones y también de la mejora de nuestro patrimonio.